¡Oye, qué extraño me veo en este espejo! ¡Mira, Max! ¡Mi reflejo no me sigue! ¡Ay, no! ¡Ahora lo que me faltaba! ¡Ser un pálido y aburrido vampiro! ¡Pero espera! ¡Si fuera un vampiro, no tendría reflejo! No, soy... ¡Tu silueta! ¿What? Era un día como cualquier otro en Villaquín. ¿O qué al menos eso parecía? ¡Max! ¡Ve por el balón! ¡Muy bien! ¡Max! ¡Ahora ven hacia mí con la pelota! Y viene el mejor de los delanteros que se va acercando con el balón en el hocico. ¡Va llegando a la portería cuando chuta y... ¡Max! ¡Lánzame el balón! ¡Max! ¡Se supone que me tienes que lanzar el balón para que lo atrape y sea el mejor portero de la historia! ¡Max! ¡Por favor! ¡Vamos a repetirlo! ¡Y viene una vez más el mejor delantero del equipo! ¡Se va acercando con el balón! ¡Chuta y... ¡Qué! ¡Ay no! ¡Max! ¡Qué hiciste! ¡No se puede jugar así! ¡Muy bien, Max! ¡Nuestra fortuna se decidirá en esta última ronda! ¡Apuesto todo! ¡Muy bien! ¡Max! ¿Tratas de intimidarme? ¡No lo vas a lograr! ¡Esto se decidirá en una ronda de uno! ¡Toma eso! ¡Ah, pues! ¡Toma cuatro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ya iba a terminar! ¿En serio? ¿Cuatro cartas? ¡Esto no se va a quedar así! ¡Qué asco, Max! ¡Está todo lleno de baba! ¡Esto es Disgusti Anonaceptable! ¡Así ya no juego! ¡Listo, Max! ¡Esta es una actividad que sí podemos hacer! ¡Jugar videojuegos! ¡Lo único que tienes que hacer es lo que cualquier niño rata hace! ¡Exacto! ¡Apretar todos los botones y llorar cuando pierdas! ¡Y si ganas, quedarte en silencio porque te puede ir muy mal! ¡Es broma! ¡Ahora a jugar! ¡Este es para ti! ¡Y este es para mí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a jugar, Max! ¿Max? ¡Max, no! ¡No, Max! ¡Max, dame eso! ¡No, así no! ¡No! ¡Dame acá! ¡Ah, Max! ¡Max! El Grinch jamás se imaginaría que aún teniendo a su perrito Max, solo se sentiría... ¡Ay, Max! ¡Hay veces que me siento tan, pero tan solo! ¡Ah, bueno, sí! ¡Ya sé que te tengo a ti, pero tú eres muy amable! ¡Siempre le mueves la cola a los desconocidos! ¡Saludas a los niños! Y yo... Y yo... Bueno, pues yo soy un Grinch Verde, peludo... Ah, amargado... No hay nadie como yo ¿Qué? ¿A la plaza? ¿Una vuelta? ¡No, no, no! Estás como perado del cerebro Ni piensas que voy a salir para ir a ver a toda esa... ¡Ah! ¡Gente! Ok, ok, está bien, vamos Dispuestos estaban para tener un gran día Pero ellos no se imaginaban lo que les pasaría ¿Qué dices? ¿Que si mi humor mejoró? Ah, tal vez un poco por el helado, pero... ¡No! ¡Porque estamos rodeados de estas personas! ¿Sabes qué haría que mi humor mejorara? ¿Qué cosas dices, Max? No, no estás ni un poquito cerca Yo iba a decir que probarme ropa Eso sí, que me haría sentir mejor ¿Vamos? ¡No se diga más! ¡Vamos! ¿Qué te parece ese, Max? Creo que ese no está tan lindo ¿Qué tal este modelito? Ok, ok, voy a buscar otro No cabe duda que tengo bastante estilo ¿Qué tal este? Gracias, bello público Pero, Max, ¿esto no me hace ver gordo? ¡Ay! ¡No digas nada! Con la mirada lo acabas de decir todo Creo que no fue tan buena idea Estar frente tantos espejos Cuando tu autoestima No te estima Me siento un ser despreciable ¿Ahora qué? Está bien, me rindo Vamos al cine Max, espera, perro loco Lo siento, lo siento No puedo quedarme a platicar con ustedes Mi perro se fue corriendo Muy bien, amigo Es hora de que saltes aquí Recuerda que no puedes hacer ningún ruido Hasta que estemos en la sala ¡Ay, hola! ¿Le puedo ayudar en algo, señor? Sí Quiero un boleto para entrar al cine ¿Solo uno? ¿Está bien? Me encuentro perfectamente y miserablemente bien Yo solo Solito Con mi soledad Sin nadie más ¿Qué fue eso? ¡Ah, eso fue mi estómago! Es que tengo mucha hambre ¿Me das unas palomitas jumbo, por favor? ¿Para dos personas? ¡No, para una! ¡Ya te dije que estoy solito! ¿Eso fue un perro? ¡Ay, Max! ¡Ya nos descubrieron! ¡Seguridad! El Grinch y Max paseaban sin sospechar Lo que de repente podían encontrar Ridícula, ridícula y más ridícula Como mi tristeza ¡Excelente idea, Max! ¡Ha sido la idea más maravillosa que has tenido en toda tu perruna vida! El Grinch destruyó adornos y trabajos de meses Porque odiaba a San Valentín y los otros meses ¡Detesto San Valentín! ¡Y detesto más la Pascua! ¡Y no se diga de las posadas! ¡Max! ¡Eso es oro puro para la... ¡Destrucción! ¡Hola, perrito! ¿Qué haces aquí? ¿Estás solito? ¿Qué pasa, Max? ¿Tienes pulgas? Tranquilo, Max Solo termino con estas coronas y... Oye, oye, qué extraño me veo en este espejo ¡Mira, Max! ¡Mi reflejo no me sigue! ¡Ay, no! Ahora lo que me faltaba ¡Ser un pálido y aburrido vampiro! ¡Pero espera! ¡Si fuera un vampiro no tendría reflejo! No, soy... ¡Tu silueta! ¿What? ¡Auch! Ahora sí caí como costal de papas ¡Hola! ¡Mi nombre es Grinch! ¡Max! ¿Ah? Creo que ese golpe en mi cabeza fue demasiado fuerte ¡Ahora me ve a mí mismo siendo otra! ¡Este es el fin, amigo! ¡En serio! ¡Estoy soñando! No, esto no es un sueño Creo que nos parecemos Pero... Pero... Pero yo era el único ¿El único qué? ¡Sí! Bueno, yo pensaba lo mismo Pero ya vimos que no es así ¡Espera, espera! ¿Cómo era tu canasta de nacimiento? ¡Fea y rota! ¡La mía también! ¿Conoces a mis padres? Bueno, no Me adoptaron dos ancianas ¡A mí también! ¿También te adoptaron esas ancianas? ¡Nunca te vi! ¡No! También me adoptaron ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¡El 24 de... ¡Diciembre! ¡Diciembre! ¡Qué emoción! ¿Por qué? ¿No entiendes? ¡Sí! ¡Obviamente también hablo español! ¡No! ¡Que somos hermanos gemelos! Tal vez esas canastas venían juntas Y se desviaron con el viento ¡Qué felicidad! ¡Ya no me siento tan sola en el mundo! ¡Empieza el partido! ¡Debo decirte que soy muy buena con esto! Y ahora sí ¡Viene el otro mejor delantero del equipo! ¡Se acerca la portería con el balón! ¡Va a llegar Chutaí! ¡Gol! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Nuestra suerte se decidirá en esta última ronda! ¡Apuesto! ¡Todo! ¡Yo también! ¡Gané! ¡No puede ser! ¿Ah, sí? ¡Oye, qué interesante! ¡Ay, Max, por favor! ¡No fue Max! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ya voy por la última vuelta y voy a... ¡Voy a ganar! ¡Gan! ¡A quedarte con las ganas de ganar! ¡Ya gané! ¡Yujú! ¡Sí, perdedor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy muy feliz de que estés aquí! ¡Pero no soporto perder todas las veces! ¡Entonces esfuérzate más! ¡Jugar con Max decía siempre el ganador! ¡Pero ahora ya no! ¡Quiero la revancha! El Grinch y Grinch al final se encontrarían. Ellos no sabían que juntos en familia la Navidad odiarían.